Madre soltera. Vamos a ver el informe que preparó la producción sobre el tema del día Madres Solteras por Elección. La noticia de que Juana Repeto, la hija de Nicolás Repeto y Reina Rich, se realizó una inseminación artificial y eligió así convertirse en Madre Soltera, nos llevó a preguntarnos qué ocurre al respecto en Uruguay. La ley de reproducción asistida establece que el Estado financia estas técnicas que podrán aplicarse a parejas que biológicamente están impedidas para hacerlo, así como a mujeres con independencia de su estado civil, o sea, mujeres solas. Esta abarca tratamientos de alta complejidad, fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática y tratamientos de baja complejidad, como son intucción de óvulos e inseminación intrauterina. La fecundación in vitro y la inseminación intrauterina son los métodos que se realizan las mujeres sin pareja para convertirse en madres. Si bien no existen cifras oficiales al respecto, los profesionales advierten que éstas van en aumento. Los tratamientos de baja complejidad se reglamentaron a fines de octubre, por allá por el año 2014, por decreto y se realizan en mutualistas y en clínicas. El costo oscila entre 800 y 18 mil pesos, dependiendo de la complejidad y de la cantidad de intentos que se tengan que realizar. Los de alta complejidad comenzaron a ser financiados por el Fondo Nacional de Recursos en mayo pasado. Según un relevamiento que realizó el diario El País, en mayo del 2015 se habían realizado al menos 319 inseminaciones artificiales en nuestro país. Es algo que desde los 20 y pico vengo diciendo. Si a tal edad sigo sola, me voy a inseminar. Algunos me cuestionaron y charlamos y obviamente que estamos todos felices, dijo Juana Repeto, explicando la decisión que tomó a sus 27 años. En la cultura actual, el hijo es el producto del amor entre un hombre y una mujer. Pero, ¿qué pasa cuando el amor no llega? ¿Y si el momento de ser madre la mujer no coincide con el de su pareja? Hoy, en Desayunos Informales, hablamos de las madres solteras por elección. ¿Hay una edad adecuada para tomar esta decisión? ¿Cuántas mujeres lo hacen en nuestro país? ¿Cuándo y por qué? ¿Cómo viven el procedimiento y el embarazo? ¿Y cómo son estas nuevas estructuras familiares? Y para hablar de este tema, en nuestra casa recibimos a la ginecóloga Marisa Delepiani, especialista en fertilidad, la psicóloga Sandra Rodríguez, presidenta de la Fundación Daraluz, y al psicólogo Nicolás de Barbieri. Le damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van, Dan? Seguramente, a medida que íbamos mirando el tape, a muchos en su casa, a nosotros también nos surgen un montón de interrogantes sobre esta situación. A ver, estamos rodeados de mujeres, está Nicolás que nos acompaña hoy. A mí ya se me va ocurriendo una pregunta, pero como puede cambiar la visión, la voy a dejar para el final. Así que les doy el terreno para que ustedes, bueno, propongan sus propias dudas. Marisa, ¿se da esta práctica también en nuestro país, madres solteras, por elección, elegir ser fertilizadas? Sí. La consulta existió siempre. El tema es que el banco de semen, porque se necesita espermatozoides para hacer la inseminación, ¿no? Entonces dependemos del banco de semen. El banco de semen que funciona hace más de 30 años para varones infértiles... O sea, ¿hace más de 30 años que se realiza...? La inseminación con semen de donante, sí. Estaba destinada a parejas en las cuales el varón no tenía espermatozoides. Eso sigue existiendo con mucho éxito, con mucho éxito desde todos los aspectos. Los resultados son muy buenos desde el punto de vista clínico y son muy buenos desde el punto de vista afectivo-emocional. Es lo que llamaban la inseminación artificial para aquellas parejas que no pueden concebir biológicamente a sus propios hijos. Perfecto. Claro, en ese caso iban dos, ¿no? Iban dos. Iba el matrimonio o la pareja estable que quiere tener un hijo y que el varón no tiene espermatozoides. Bien. Entonces, el banco de semen adjudicaba semen al varón infértil. No podían ir mujeres a buscar espermatozoides porque no se les otorgaban muestras. La regla, que no había ley, pero la regla tácita era los espermatozoides del banco son para varones infértiles. Entonces, a partir del siglo XXI, la cosa empieza a cambiar en el mundo y las mujeres empiezan a solicitar esto y está por salir la ley que vemos que va a contemplar las mujeres solas. Entonces, cuando está el proyecto de ley, ya empezamos a animarnos a hacerlo. Yo me acuerdo que en la década del 90 yo decía, yo no soy un hacedor de niños, yo vengo a tratar a la gente que tiene un problema médico. Entonces, todavía yo en mi cabeza no existía esta posibilidad. O sea que el banco de esperma está para hombres que no pueden tener, pero además también para parejas de lesbianas y para mujeres solas. Para mujeres solas, sí. Entonces, a partir, ya te digo, del 2000, más o menos, empezamos a abrir la cabeza y a decirle sí a la mujer sola o a las parejas de homosexuales, mujeres, que venían al consultorio a pedir esto. Pero se dan tan jovencitas, porque, por ejemplo, en el caso de Juana, repito, que tiene 27 años, ¿se dan tan jóvenes? Yo la más joven que tengo tiene 34 años. No, tan joven es así, es excepcional. Primero porque las mujeres no buscan hijos antes de los 30 años y que además tome esta decisión, bueno, es un caso particular. ¿Le significó a ti un planteamiento interno al hacer esto? Ah, sí. Cuando empezamos a hacer la inseminación a mujeres solas, sí. Uno tiene que cuestionarse y cambiar el chip, como dicen hoy, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo ayudar, ¿tiene derecho esta mujer a venir a pedírmelo? Si me lo puede pedir, ¿yo tengo la obligación de dárselo? ¿Soy yo quien tengo que decidir? Bueno, hasta que el legislador no puso eso arriba de la mesa, a mí no me cambió la cabeza. Después, con gusto y la experiencia, hoy, hoy yo soy otra que hace 25 años. Y estamos hablando recién de los números de casos, ¿no? Vos decías que no se da mucho, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cifra? Y bueno, debemos inseminar en el año, más o menos, una por mes. Mujer sola. Ese número es de tu experiencia particular. Perfecto, perfecto. Por eso. Ahora te voy a dar este otro dato que es más importante. El banco de semen que solía recibir a los varones infértiles, trabajaba con una consulta baja mensualmente. Desde que se abre esto a la sociedad, son muchas más las mujeres que vienen a pedir muestras de semen y han tenido que generar cambios para encontrar donantes porque precisan mucho más. Es decir, las mujeres le han vaciado al laboratorio Fertilab, que es el que tiene el banco de semen. Que la demanda superó. La demanda superó a la oferta. Ahí está. A ver, ¿cómo se enteran los hombres? ¿Cómo es el trabajo de recolección, digamos? ¿Cómo los hombres pueden aportar? ¿Cómo se da el proceso para que existan más donantes y como para que ese banco que hoy día se está quedando o se queda sin esto, bueno, pueda volver a probar? Si de paso hablamos de la realidad también en la fundación, ¿no? Digamos, ¿cómo se ha vivido esta evolución? Que ha marcado Marisa, desde su experiencia particular, a un nivel más global. Sí. Como decía Marisa, ¿no? Hemos todos debido, nos tuvimos todos que adaptar a la nueva realidad y a la nueva realidad que se ha dado en el mundo, ¿no? De parejas, ya no vemos más la pareja, simplemente la pareja heterosexual que viene a consultar por una dificultad para concebir, sino que ha cambiado totalmente las estructuras familiares. Hay mujeres solas que no lo deciden, hay parejas homosexuales de hombres y de mujeres, así que realmente ha cambiado mucho. Y bueno, como decía Marisa, hay un tema personal, digamos, de cada profesional, de ir adaptándose y de pensar sus valores, su ética para el trabajo. Pero realmente el tiempo ha cambiado y esta es una nueva estructura y yo creo que todos tienen derecho a formar la familia que elijan, ¿no? Así que bueno, nos hemos ido adaptando y la fundación también trabaja con familias de todo tipo. Nosotros siempre decimos, trabajamos con personas que tienen dificultades para concebir. Ahora, en el caso de las mujeres específicamente, no sé, el cambio en la sociedad, ¿no? La independencia de la mujer son cosas que han marcado la decisión de, bueno, ¿soy yo la que elijo si quiero sola o cuándo, en qué momento? Yo creo que sí. Les puedo dar como una pincelada de lo que es la mujer que decide, digamos, que decide ser madre sola. En general se trata de una mujer cercana, por eso decíamos que lo de Juana Repieto era una excepción cercana a los 40 años, que ya se ha desarrollado en general profesionalmente o laboralmente, que sabe que puede sustentarse sola. En general genera a su alrededor una red familiar y social que la va a apoyar, porque sabe que va a encargar la crianza de un hijo sola. Y la decisión no es nada fácil. En general son mujeres que vienen además del fracaso, porque lo que desearían es tener una pareja con la que tener un hijo. Hablo de la mayoría, ¿no? O sea que vienen en general con esa frustración y el proceso lleva uno o dos años. Tomar esa decisión en general y acercarse a una clínica de reproducción, lleva uno o dos años, lo van pensando, van creando esa red alrededor y luego deciden realizar el procedimiento. ¿Qué está pasando con el banco de espermatozoides? ¿Hay una realidad complicada? ¿Cómo es el proceso de poder sumar donantes? Capaz que eso Marisa sabe más. En este momento hay una empresa de publicidad, una agencia de publicidad, que se encarga de hacer una campaña a través de Facebook dirigida... A convocar donantes. A convocar donantes. En este momento sí. Hay un estudio, Marisa, de los donantes, de su perfil psicológico, físico... Súper serio. ¿Cualquiera puede ser donante? No, hay una selección de los donantes. Hay entrevista, hay estudios de laboratorio, se descartan anomalías cromosómicas, se descarta consumo de drogas y hay una entrevista psicológica también. No cualquiera puede ser donante. En general son varones jóvenes, muchachos jóvenes, que por el boca a boca se fueron pasando. Y como el donante de sangre, en el fondo hay un perfil altruista, siempre. ¿Recibe algún dinero? Y recibe un viático por esto. No, no pago. Un viático. Un viático de cuánto. Muy poco. No lo sé bien, pero mil pesos o menos de mil pesos por cada muestra que lleven. Nicolás, ¿y qué pasa con el perfil psicológico de las personas que quieren ser madres, de las mujeres que quieren ser madres solteras? ¿Cómo es el encare? Sí, primero que nada, no estigmatizar. Es un tema bien sensible. Y yo he visto tanto en la clínica como en mi experiencia personal de vida, compañeras mías, conocidas, de abajo de los 30, digamos, que deciden, que toman esta decisión. Y yo primero que nada las aplaudo y es una decisión bien valiente. Ahora, Sandra decía, lleva uno o dos años, capaz que el proceso, pero después tenemos un hijo para toda la vida. Claro. Y en ese contexto tenemos que tener ciertas responsabilidades. Yo creo que hay dos palabras que son hermanas, que no se han puesto arriba de la mesa, que son libertad, que ya la pusieron hoy, y responsabilidad. Entonces, hay una tarea, hay un rol del hombre y de lo masculino que no solamente debe participar en la donación del esperma, sino a lo largo del desarrollo. ¿No es cierto? La psicología de un individuo está pensada para nutrirse de ambos dos cosas complementares, lo femenino y lo masculino. Entonces, tenemos que tener una cierta responsabilidad. Y con respecto al trabajo del niño o la niña que nazca, ¿cómo se le enseña o cómo se le va explicando, de que es de una madre que el padre fue donante? O sea, ¿cómo se le explica? Victoria, mira, desde el punto de vista técnico tengo entendido que hasta los 18 años la madre se reserva el derecho, digamos, de darle la identidad del donante al hijo, digamos. A partir de ahí el hijo tiene derecho a acceder a la identidad del donante y a conocer al... Este es un dato importante porque yo la verdad que no lo conocía. Es decir, a la larga se conoce la identidad del donante. Sí. No es un donante anónimo para siempre. No es un donante anónimo. En la reglamentación actual, en el siglo XX, era diferente. No se podía acceder. Pero ahora, los donantes firman que pueden ser conocidos por el producto de la gestación. Que aceptan ser conocidos por el producto de gestación. Que no les genera derechos ni obligaciones, pero que sí pueden un día recibir la visita del producto de gestación. Ahora, ¿eso no puede jugar en contra? Porque si soy donante, por ejemplo, porque quiero, porque quiero ayudar a otras personas. Y de repente esa persona que fue donante después tiene su pareja, tiene sus hijos. El día de mañana que a los años le aparezca otro hijo, digo, ¿cómo lo enfrenta después con su pareja, con sus otros hijos? Claro, ahí hay responsabilidad para todas las partes, ¿no? Por eso, la nomenclatura que se puede llegar a dar... Yo no voy a hacer futurología, pero la nomenclatura que podemos llegar a tener en unos 15, 20 años a nivel social, hoy en día no tenemos evidencia sobre lo que pueda llegar a suceder. Realmente la academia no tiene una postura al respecto. Yo te respondo, no te respondí, Victoria. Yo creo que a lo largo de los primeros años, que son los de formación de la personalidad, del niño o de la niña, es fundamental ir dando información adecuada en función de lo que la vaya pidiendo, ¿sí? Ir generando redes, como decía Sandra, de sostén, familiares, vinculares, ¿sí? Y de una manera u otra, el niño o la niña van a buscar conocer esa otra figura, ¿ok? Todos buscamos recibir de un otro hombre lo que no recibimos de nuestro papá. Entonces, de alguna manera, acompañar a esa madre soltera que decide tener ese hijo y ayudarla a que mantenga estas redes vinculares. Una mamá soltera y tal, además, en un cuadro de aislamiento, es muy complejo y es muy riesgoso. No es determinante, pero es muy riesgoso. Entonces, se debe acompañar y se debe siempre apoyar con una figura masculina que puede ser, a ver, el niño o la niña lo va a tomar, lo toman ellos solos. Puede ser un abuelo, un tío, un profesor, siempre toma una figura sustituta, ¿está? Pero lo va a tomar. Es como la planta cuando busca la luz, ¿viste? Y la corremos de lugar y dice, todo lo que busca la luz, lo va a buscar. Claro. Lo va a buscar. La sociedad es más injusta o cae más sobre la mujer cuando conocemos estos casos, porque hay otros muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, que han decidido ser padres solteros, han alquilado un vientre. Pero, ¿se es más injusto con la mujer? ¿Qué sienten ustedes? Yo creo que no. Yo creo que, capaz que hace unos años atrás sí, pero creo que ahora no. Creo que estamos en igualdad de condiciones. Y hablando de igualdad de condiciones, que esa es la pregunta que yo quería hacer, ¿qué pasa con la ley para los hombres que deciden, digamos, ser padre y madre solteros por elección? Es una ley feminista. Es una ley feminista. No la contemplan. No contemplan los varones, no pueden. Los que no tienen útero no pueden tener hijos. Bien. Desde el punto de vista técnico, ahí la posibilidad sería el vientre de alquiler, evidentemente. Que nuestro medio no está permitido. Y podría ser con los propios espermatozoides, en caso de que el padre, del hombre... Tiene que viajar. Tiene que viajar. Pero eso está en vista de que puede hacer que se... Por lo que yo sepa, no. Bien. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, este? A ver, hay una movida, hay una... ¿Se movilizan los responsables técnicos por tratar de cambiar esta realidad a nivel de los legisladores? ¿O es una situación que quizás por los casos ni siquiera ha generado repercusiones? Sí. Hay una cosa que nos preocupa. El útero de alquiler, el llamado útero de alquiler, se nombra, es... Bien dicho, es útero subrogado. Para la mujer que no tiene útero, nos preocupa primero esa. Familias, parejas bien unidas que quieren tener un hijo y no tienen útero, necesitan un útero de alquiler y de acuerdo a nuestra ley, solamente pueden recurrir al útero de su mamá o de su hermana o su cuñada. Y en la práctica nosotros no hemos encontrado ninguna pareja que cumpla con esas condiciones. Que lo pueda resolver. Que lo pueda resolver. Porque vienen a tener hijos a los 30, 35 años o perdieron el útero a esa edad y la mamá tiene 60 y no tiene hermana o la hermana no está disponible. Bien. Entonces, antes de pensar en resolver el problema de los varones homosexuales, está resolver este tema que no quedó bien en la ley. ¿Pueden ser varones homosexuales o no? Sí, sí, tenés razón. ¿Podría ser un padre de un soltero o qué quiere? Perdón, tenés razón. El derecho del varón solo, sin una mujer, a tener hijos y los conozco. He recibido llamadas telefónicas, no consultas, de varones solos que quieren ser hijos sin una mujer. Quieren ser padres. Quieren ser padres. A ponerse las pilas los legisladores, ¿no? Desde el punto de vista de las consecuencias, ¿hay argumentos como para decir ¿está bien la ley o es exactamente lo mismo? ¿Consecuencias hablo para el hijo, consecuencias para los padres? ¿Estamos en ese terreno, en situaciones analógicas? El útero de alquiler, en contraposición a la donación de óvulos, por ejemplo, tiene la contra de que hay una mujer que tiene que vivir todo un embarazo y vivir un parto y correr riesgos, porque el embarazo tiene sus riesgos. Entonces, es mucho tiempo para conseguir a alguien que en forma altruista te ceda su vientre. Claro, emocionalmente. Y emocionalmente, tiene otras implicaciones. Bueno, por eso en otras partes del mundo es muy costoso, ¿no? Es muy costoso, porque la gente lo toma como una forma de vida, digamos, en un trabajo. Hablando un poco de los costos, ¿no? Vos me decías que acá en Uruguay, volviendo al vientre de alquilar, perdón, a la inseminación artificial y ser madre soltera, no es tan costoso como nosotros quizás en algún momento hubiésemos pensado. No, no, no es costoso. Y en ese caso sí la ley achicó la brecha, ¿no? Está cubierta, sí, entonces pagan por el primer procedimiento, alrededor de 5 mil pesos, por el segundo, alrededor de 12 mil pesos, y por el tercer procedimiento, 18 mil pesos, todo incluido en una mutualista. Porque eso es de baja complejidad. Eso es de baja complejidad y está cubierto. Fue lo que pasaron en el TEC antes de empezar. Sí, sí, sí. Eso involucra el Fondo Nacional de Recursos, eso, ¿no? No, eso es alta. Eso es la mutualista. Yo quería mencionar... Eso es la mutualista. Dale, dale. No, no, te quería preguntar hoy, porque hablaste claramente del tema de los lazos, ¿no? De cómo complementar la pata que falta, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la recomendación, digamos, desde el punto de vista profesional? Buscar... Hoy dijiste hablar del entorno familiar. Sí, buscar redes y alentar a la paciente, a la mamá que decide ser madre soltera, alentarla a que genere redes fuertes, vínculos sociales y familiares. ¿Pero debería ser dentro de la familia lo ideal? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Hay amigos también. En general ellas cuando... Perdóname que... Sí, no, no, no necesariamente, digamos. Los vínculos, ¿viste? Digamos, está la familia que traemos y la familia que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que ves al respecto en eso? En mi experiencia clínica. No, le preguntaba a ella de... En general cuando la mujer toma la decisión, ya durante ese proceso, esto que yo les decía, ya ha formado una red y se encarga específicamente de encontrar a alguien que va a cubrir ese rol paterno. Porque ser mamá o papá es un rol, ¿no? Es un tema biológico. Y además es una tarea difícil... Alguien como... Es una tarea difícil ante la presencia de los dos. Un abuelo, un tío... ¿Cuánto más? Pero muchas veces es un amigo allegado a la familia, o un tío, una... El abuelo es abuelo, pero en general es alguien más de la misma edad que ella, que lo considera, que le tiene mucho respeto, mucho cariño y que puede ser una figura de peso para ese hijo. Muy bien. Vamos a compartir algunos mensajes que están llegando a través del WhatsApp, que quizás nos planteen algunas situaciones particulares o abra el abanico hacia otro enfoque que no cuidamos. A ver. El modelo de familia ha cambiado sustancialmente. Ser madre soltera hoy, por hoy, es más común que la familia tipo décadas pasadas, así que elegir serlo cada día será más común. Buen día, muy buen tema abordado. Sostengo que la mujer puede ser madre y padre a la vez. Aguantar las mujeres que se animan a ser madres solteras es un acto de mucha valentía. Felicito a todas las mujeres que toman esa decisión. No es fácil afrontar la crianza de un hijo sola, dicen por acá. Muy bien. Bueno, evidentemente son opiniones de, bueno, de aliento, ¿no? De animarse, ¿no? Como decíamos, ser mamá o papá es una tarea muy complicada, incluso ante la presencia de los dos, cuanto más ante la ausencia de uno de ellos. Que también hay que decirlo, es un escenario probable en otras situaciones. Digo, lamentablemente hay uno de los padres que puede fallecer, esta es la situación de los divorcios, es decir, hay situaciones que ya implican un desafío para la crianza de los hijos. No, pero ojalá que también se arregle el tema de la ley, que sea igual para todos, que sea tanto las mujeres como que quieran ser como un hombre también. ¿Creen que esto va a ir en aumento? ¿Los varones? No, o sea, la decisión de madres. Ah, yo creo que sí. Al estar disponible, la gente lo piensa más. Yo creo que la prevalencia de los hogares monoparentales ha venido para instalarse en la sociedad y hay que tener todas las antenas abiertas. Sí, así como en los casos de parejas homosexuales. Sí, exacto, como decía Alejandro, para complementar, complementar. Cuando las dos figuras masculinas y femeninas quedan muy antagónicas, los siguientes quedan como en un terreno de orfandad. Ahora, Marisa, vos también, Sandra, nos podés ayudar con el tema de la cifra. normalmente se dice que somos un país con una baja tasa de natalidad. Este escenario puede repercutir incluso más negativamente porque nos damos cuenta que si bien es un fenómeno en crecimiento, también la proporción es más baja que lo normal. ¿Eso puede, digamos, conspirar contra poder revertir la baja natalidad en nuestro país? No, no. ¿Crees que no? No, pienso que no. No. No pesa. No pesa, claro, no tiene. No tendría que pesar. No, no debería pesar. Bueno, muy bien. Bueno, hay información, hay páginas donde aquellos que de repente estén interesados puedan entrar y investigar un poquito más el tema de la fundación, el tema de Marisa. Sí, hay una página que es norteamericana que se llama en español, sería institución de apoyo a la figura del padre, que yo les recomiendo que tiene mucha investigación de consecuencias que pueda haber y daños que pueda haber cuando hay una figura ausente por completo, paterna, que les recomiendo que la lean porque es muy seria. ¿Te acordás la página como eso? Interesante, no, no directamente. Pero si ponen buscador en Google Support Father Institute, probablemente les salga algo ahí al respecto. Muy bien. En Uruguay, digamos, hay una vía directa como para acceder a la información en Internet. Sí, los invito a que entren a la página de la fundación. Bien. Es www.fundaciondaraluz.org.ui. Ahí sí me estamos colgando artículos interesantes, novedades, así que allí también se pueden informar. Muy bien, Marisa, vos tenés alguna plataforma, digamos. No, es que esto está disponible en todas las mutualistas del país. Entonces, el psicólogo especialista en reproducción le va a brindar información y habitualmente están anexos a servicios de apoyo psicológico que los van a ayudar, las van a ayudar. Las van a ayudar. Muy bien, bueno, les agradecemos. Muchas gracias porque ha sido muy útil por supuesto la presencia y ojalá que haya servido para despejar dudas sobre una realidad que como ven va en crecimiento. Bueno, ayúdame, ¿qué vamos a ver? A la tanda. A la tanda, bien, vamos a la próxima.